Hola a todos, estoy encantado de anunciar que voy a ser ponente en las primeras jornadas de digitalización del mantenimiento industrial en las pymes el 11 de abril en Valencia. Son unas jornadas organizadas por la Universitat Politècnica de València y su Máster Universitario de Ingeniería de Mantenimiento, Fractal, PMM y LightShip. Mi nombre es Guillermo Miró, soy doctor ingeniero industrial e ingeniero de aplicaciones en ATENTU y mi charla tiene por título cómo escoger la solución de monitoreo de condición para los activos críticos que requiere su empresa. En esta charla hablaremos de tecnologías, hablaremos de procesos, de herramientas, de personas de una manera amena y didáctica para que el contenido sea interesante y se puedan llevar un granito de conocimiento a sus industrias. ¡Gracias!